¡Suscríbete! ¡Puerto! ¡Mira! Mi fuerte escojones, tus dolores son pa' quién escribes Cargo mi borralla, cartas al que corresponde ¡Blob! Benditos mis oyentes Santifico a todos los raperos que me inspiran a sentarme Este es el juego de a ver quién la tiene más grande Caes el negro de que pasa rastre like y comparte Das billones según las tardes Los muchachos siempre a full Se sabe Puedes besar mi bull Quarentón mayor pa' CMS Respeto a Fon Everybody que respete lo que haces Tengo la puta manía de finales, vende la gente Por eso vende el culo siempre Equivo de gay, imposible como el skate, de asentarme, mucho bad boy va de reality si no pasa de moda Haciendo mal, camiando la zona, la entidad de primera para crítica y parcial Y a la vez no hay puertas, flipas los movimientos, astro, arte, marcial Baño y tal, baño y tal, baño y tal, basta, mientras llegas, te espero las plantas Daica, siempre cagao encima, cuando pichas por la pata te salva la vida Daica, siempre cagao encima, cuando pichas por la pata te salva la vida Daica, siempre cagao encima, cuando pichas por la pata te salva la vida Daica, siempre cagao encima, cuando pichas por la pata te salva la vida Tengo la puta manía de friarme de la gente, por eso me duele el culo siempre Estivo de pie, imposible como el skate, de asentarme, mucho bad boy va de reality si no pasa de moda Haciendo mal, camiando la zona, la entidad de primera para crítica y parcial Daica, siempre cagao encima, cuando pichas por la pata te salva la vida Daica, siempre cagao encima, cuando pichas por la pata te salva la vida Daica, siempre cagao encima, cuando pichas por la pata te salva la vida Daica, siempre cagao encima, cuando pichas por la pata te salva la vida Siempre he cagado encima Siempre he cagado encima